Ciencias, investiga, divulga y se proyecta. Un evento presencial con más de 130 conferencias de nuestros investigadores, grupos y semilleros UNAL que fomentan alianzas para el reconocimiento, fortalecimiento, divulgación y proyección social de la investigación. Contaremos con 6 conferencias magistrales, 99 grupos de investigación de 3 sedes UNAL, 2 mesas de trabajo sobre aproximaciones transdisciplinares, una muestra comercial y de emprendimientos, 42 proyectos estudiantiles y 16 trabajos de grado meritorios. Agéndate del 18 al 20 de septiembre del 2023 en el edificio Aulas de Ciencias Gloria Galeano. Inscríbete en ciencias.bogotá.unal.edu.co slash CIDP 2023